Mis leales pixeleros, este 2017 está dando sus últimas bocanadas, ha sido un año que nos ha brindado momentos impagables, épicos, incluso sorprendentes o inesperados, aunque tampoco hemos podido escapar de la decepción o esquivar el ponzoñoso dardo de los contenidos de pago, un arpón con el que ciertas compañías aguijonean las ilusiones de muchos sin escrúpulo alguno. Pero estoy convencido de que los meses venideros van a ser realmente estimulantes para todos, cargados de adrenalina, donde quizá encontremos una nueva fe a la que abrazar, tendremos reencuentros tensos e intensos. Puede que el dragón comience a despertar y seguiremos teniendo fe en ver cumplido algún sueño. Tenemos motivos más que suficientes para recibir a este inminente 2018 con los brazos abiertos. Desde aquí tan solo puedo agradeceros vuestra gran fidelidad, esperar que nuestra familia pixelera siga creciendo y desearos unas felices fiestas y próspero año nuevo.